Esta es una historia de trabajo y esfuerzo que vale la pena que conozcas. Liborio Vidal, el amigo Libo, siendo muy joven y siguiendo el ejemplo de su padre, con tres bicis, dos neveras y un ropero, inició su negocio. Después de 32 años, el amigo Libo ha logrado consolidar su empresa, Grupo BOMSA, como una de las de mayor crecimiento de Yucatán, con más de 40 tiendas y cientos de empleos generados en seis estados de la República Mexicana. Además de su experiencia empresarial, el amigo Libo posee una gran vocación de servicio. A los 26 años, logró ser presidente municipal de su natal Valladolid y desde entonces ha desarrollado una importante carrera en el poder legislativo y la administración pública. Su visión de un Yucatán más próspero está basada en tres ejes. Generar empleo de calidad, atrayendo inversiones y apoyando a los empresarios. Mantener y fortalecer la seguridad de nuestro estado. Y trabajar con honestidad y dedicación para lograr mejores resultados. El amigo Libo es un apasionado de la buena política, de la que acerca a la gente y cumple con buenos resultados. Con un trabajo siempre cercano, acciones como donar la totalidad de su sueldo para apoyar causas sociales, impartir conferencias para emprendedores y gestionar miles de apoyos para las familias yucatecas, está decidido a marcar la diferencia y demostrar que con profesionalismo y transparencia es posible recuperar la confianza de los ciudadanos. ¡Síguelo en redes! Amigo Libo